Apellido Cabrera Apellidos relacionados Cabrero, Cabra, Cabras, Cabral, Cabrales, Cabré, Cabrera, Cabreras, Cabrerizo, Cabronero, Cabredo, Cabriana, Cabrío, Cabrices y Cabrisas Etimología Forma femenina de Cabrero Del latín Caprarios Que significa Pastor de Cabras Y este de Capra Que significa Cabra Respecto a sus variantes Cabrices y Cabrisas Plurales de la voz arcaica Cabrisa Que significa Corral de Cabras Orígenes De muy antiguo origen Se cree que caballeros Con este apellido Lucharon contra los árabes El apellido se originó en Galicia A partir del caballero Sancho el Belloso Hijo natural de Ramiro III el León Se extendió por toda la península ibérica y llegó hasta Canarias De donde se tiene constancia de Alonso de Cabrera Una rama pasó a Cataluña y otra a la conquista de Córdoba Donde fundó Casa Antecesores destacados Jerónimo Luis de Cabrera Conquistador español nacido en Sevilla en 1528 Marchó muy joven a las Indias Donde tomó parte del levantamiento De Francisco Hernández Girón Después llegó a ejercer de gobernador de Tucumán Tras una serie de desacuerdos políticos Fue encarcelado y ajusticiado en Santiago del Estero También se le atribuye la fundación De la ciudad argentina cordobesa Con el mismo nombre Córdoba capital en 1573 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!